¡Suscríbete al canal! Y de un lado son doble puntilla, un lado trae Chisum Nip y el otro lado trae Bullet Nip Entonces, estos marcadores son de alcohol, entonces espero que funcionen muy bien porque he escuchado buenas cosas sobre ellos Y bueno, voy a estar haciendo la reseña de esos y también de estos que vienen siendo los alcohol markers también Pero estos son de Brush Nip y del otro lado son Chisel Nip Entonces, sí, tengo cuatro de estos porque de esos nada más agarré cuatro porque yo tengo mis marcadores ojos, ¿recordarán? Entonces, lo que quería era como una variedad, más variedad en colores piel Tengo varios de piel oscura y tengo un par de colores claros, pero quería más variedad Entonces fui y agarré estos Y no agarré tonos muy oscuros porque como les digo, tonos oscuros ya tengo varios Entonces agarré estos y ahorita vamos a hacer los swatches de estos Y bueno, vamos a empezar con la reseña de estos Ok, y estos marcadores son de la marca Master's Touch Esta marca la maneja lo que viene siendo Hobby Lobby Depende de donde cada tienda tiene sus marcas Hobby Lobby en particular tiene esta que se llama Master's Touch He escuchado que es muy buena la calidad de estos marcadores Así que quise probarlos Estos originalmente son de $5.99 cada marcador, $6 cada color Pero tenían una promoción y yo los agarré a $3 cada uno Y yo básicamente pagué $3, perdón, $12 por esos cuatro Tenían, tienen un set que es el color skin tone set El color, colores piel Pero los colores que vienen ahí estaban, no me gustaban Sinceramente, como los tienen así sueltos y pude probar los diferentes que venían en el paquete La verdad no me gustaron las opciones y preferí agarrar unos sueltos Entonces esos fueron los que escogí Y bueno, esos como les digo, traen doble puntilla Traen el lado de Brush Nip que es así, de este tipo de puntilla Y del otro lado traen este tipo de puntilla que es de Chisel Nip Yo tengo los OJUJU y tienen este tipo de puntilla Y la verdad me han gustado muchísimo Yo sé que a mucha gente le gustan los de Brush Nip A mí la verdad, sí me gustan Pero no me molesta este otro tipo de Nip A mí se me hace como que puedo irme más derechita Entonces la verdad es que me gusta mucho este tipo Pero bueno, vamos a calarlos estos Si ven la forma es como si fuera un triangulito Es redondito pero en triangulito Y tengo aquí un OJUJU para que vean la diferencia Vean, es más plano como volado Y este es así como tipo triángulo, tiene como cuatro lados o tres lados Entonces sí, es la diferencia Me gusta que trae como bolitas aquí Y la manera en que están no se te resbalan Y bueno, aquí tengo ya esto listo para calar los colores Los swatches Este es el 132 Este es el 133 Baby Skin Pink Está precioso este El 142 Tinta muy muy bien La tinta sale súper bien Hasta ahorita no veo problema Y el 107 que es el Arena El Sand Ahí está Estos fueron los tonos que escogí de estos Iba a agarrar otro más Pero después me di cuenta que en el set este Que ahorita se los voy a mostrar Venía y bueno, como iba a comprar esto Pues ya no lo agarra así suelto De este tipo Pero Pero sí, estos fueron los que escogí Y bueno, me gustan los tonos Están muy variados Más oscuros, más claros Y porque les digo que yo ya tengo así como tonos más fuertes Como más chocolates y así Entonces quería tonos más claritos Porque tonos así no tenía como tonos intermedios Y este que es súper clarito Me gustó muchísimo también Este no tenía ninguno así Así que bueno, pues Estos fueron los que escogí Y pues son estos Y bueno, ahora les voy a estar mostrando Estos Que estos son los Chisel Nib Y el Bullet Nib Y bueno, este trae 24 colores Son marcadores de alcohol también Entonces bueno, espero que sean combinables Trae acá los diferentes colores que traen Ah, estos estaba viendo Que estos Ya ni les dije Pero estos, vean por ejemplo Dice 132 Milky White Lo cual Los Ohuhu Nada más traen el número Y no traen un nombre Nada más traen un número Y estos Y estos de esta marca Si te dice el nombre Te dice 132 Milky White Y en estos también Por ejemplo Te dice 33 Melon Yellow Y así te va diciendo Los nombres Entonces a mí son muy padres Que estos Si traen nombres No nada más un numerito Y bueno Si traen los swatches Aquí O sea, bueno Los colores Pero como quiera Voy a hacer mis propios swatches Para poderles mostrar Y para comparar A ver si Realmente los colores O las tapas Se parecen a los colores Y bueno Vamos a ver uno Para que Puedan ver como son Y bueno Estos son así Son como que Más delgados Que estos Si alcanzan a ver Estos son como Más redonditos O como en forma De triángulo Como les digo Y estos son Más planos Estos son más similares A por ejemplo Los Ohuhu Que son Así alargaditos O los Copics Que también son Así alargaditos Estos son como que Más en ese formato Son como que Ovaladitos Pero como les digo Estos traen el nombre Y estos no Y bueno Como les digo Tenían la promoción De que La marca esa Estaba a la mitad Entonces En vez de 35 dólares Me costaron 17 dólares So me costaron Menos de un dólar Cada marcador Son un poquito Más o menos Creo que un poquito Más caros que los Ohuhu Pero bueno Esperemos que funcionen Y pues quise aprovechar Porque la última vez Que fui no los tenían Y hoy si tenían Como que les acababan de llegar Tenían como Como 4 sets O sea aproveché Para comprarlos Pero bueno Sin más ni más Vamos a hacer los swatches Ah y antes de eso Quiero mostrarles La parte de adentro O sea los Los nips Son muy parecidos A los de Ohuhu Vean Este es el Ohuhu Son esos Y este Es el Master's Touch Entonces vean Son este Las puntillas son muy similares Nada más que este es un poquito Más grueso La de Ohuhu Pero vean Las puntillas son de ese tipo Las dos Son como que En ese estilo Y de este lado También Vean También tienen como que El mismo tipo de puntilla Entonces dije yo Que padre Porque a mi Me gusta que tengan Ese tipo de puntilla También Porque para lugares Más delicados O más finos Me gusta tener Estos así de Fine tape Entonces bueno Pero bueno Vamos a hacer los swatches Aquí ya tengo listo Todos mis números Y pues vamos a estar Haciendo los swatches Ok Ahí están todos los colores Y están muy 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 Vibrantes Muy bonitos Me gustaron mucho Los colores Y una cosa que noté Que dije yo Wow que increíble Vean El plateado Es como metálico Y el El color Este Oro también No tenía idea Que fueran a ser así Pensé que a lo mejor Iban a ser así Como que nada más Como que los tonos Pero no brillosos Y si Los dos brillan Más este El plateado Pero el color oro también El bronce No El bronce Es nada más como color Así fue como Yo pensé que iba a estar Pero no Si alcanzan a ver Estos tienen Como shimmer Son como metálicos Entonces que padre Y de estos Estuve a punto De agarrar Este Y este Estos dos Yo los iba a comprar También Junto con estos Porque si ven Este 95 Es este Y este 26 Es este Entonces iba a comprar Estos dos también Pero al último Decidí no comprarlos Porque Pues me iban a salir Acá en el paquete Entonces pues dije yo Pues que padre Me van a salir en el paquete No hay necesidad De comprarlos aparte De hecho El El tono este Tenían uno Muy parecido En los tonos Este De este tipo también Pero La verdad En los skin killers Los skin tones Pero Este si no me gustaba mucho Se me decía muy naranja Pero bueno Con puto no naranja Pues está bonito Pero si Ah y quiero mostrarles Que estos si se traspasan Vean Se traspasó A la parte de atrás Y también Inclusive se traspasó A la página de atrás Y a la tercera no Entonces yo creo que Depende del tipo de Papel que estés utilizando Si se traspasa Algunos más que otros Pero si todos se traspasan Vean Para que vean Vean Todos están Todos se ven por la parte de atrás Al igual que los ojujos Son este Si sueltan mucha tinta Entonces si se traspasa Muchísimo Aquí también se marcó Y ya en la última Porque tiene tres hojas La última no Pero si Si se traspasan Y ahora vamos a ver Si se hace ¡Suscríbete al canal! 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 El blending sí funciona muy bien Como verán Aquí empecé con uno oscuro Luego me fui a uno más claro Y acá está Llegado más claro En la cara de ella también Les digo Obviamente el blending No es lo mejor Porque Pero si alcanzan a ver Si se hizo blend Si se alcanza a ver donde se combinaron bien los colores Acá también Entonces si, si funcionan super bien Tanto los estos Como estos Así que bueno, la verdad es que si Me gustaron mucho estos marcadores Estoy super super contenta de haberlos comprado Y bueno mis hermosos, estos fue mi reseña de Master's Touch, que si los recomiendo Si, definitivamente si los recomiendo Tanto estos Si te gusta Brush Nip Entonces definitivamente estos Si te gusta Chisel Nip o no te importa Pues con estos La verdad es que este set está muy variado Tiene muchos colores, tiene inclusive como les digo Colores que puedes usar como Utilizar como colores piel Tiene este, tiene este El naranjita también inclusive Tiene colores muy 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 variados Tiene colores metálicos también Entonces si, este está super super bien Este set Y les digo a mi pues de 35 dólares La verdad es que si valdría la pena Un 35 dólares Saldrían como un dólar y algo Cada marcador Pero yo los agarré en especial Si encuentran esa promoción de la mitad Pues me salieron en 17 dólares Entonces super bien por ese tipo de marcador De alcohol Como vieron el blending funciona super super bien Y bueno también si quieren este Buscar colores O si quieren buscar tonos Tonos piel Y no quieren agarrar un set Pues hay variedad Y pueden agarrar así sueltos también Les digo porque yo Y lo comento porque como les digo Yo originalmente iba a agarrar el set De skin tones Pero la verdad es que no me No me gustan los que venían Y así sueltos pude agarrar los que yo quise Pero funcionan super super bien Pero bueno mis hermosos Si les gustó este video No dejen de suscribirse Comentar, dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Y hasta la próxima Bye mis hermosos